¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque hoy tengo un nuevo video y pues yo sé que me he tardado muchísimo en subir, pero realmente no sabía qué hacer entonces dejé una casita en Instagram que me dejaran qué querían en mi próximo video y ustedes me dijeron que querían, este, pues el 50 cosas sobre mí realmente cuando inicié aquí en mi canal de YouTube Sorry si ven muchas palomitas, pero ahorita hay tiempo de lluvia, entonces hay demasiadas palomitas pero entonces cuando abrí mi canal hice el 25 cosas sobre mí pero estaba pésima la edición, entonces no me gustaba nada, nada, nada y decidí, este, ocultarlo porque así me da pena entonces aquí traigo el, ¿cómo se dice? el actualizado, se podría decir eh, tengo un nuevo video para ustedes, así que acompáñenme y vamos a verlo Bueno amigos, pues vamos a empezar y si escuchan un poquito de ruido, discúlpenme porque allá tengo una duda Mi nombre completo es Paola Celina Caleón García cumplo años el 26 de febrero mi pasatiempo favorito es maquillar mi color favorito es el verde y el rojo realmente son mis colores favoritos para toda la vida tuve que notarlo aquí porque obviamente se me iba a olvidar me encanta la Coca-Cola, soy super fan, no puedo comer, cenar o almorzar o desayunar si no tengo una Coca-Cola mi número favorito es el 26 que pues es el día en el que nací mi artista favorito es Luis Colón siempre me duele la cabeza, no se porque motivo, razono circunstancias pero siempre me duele me encanta que llueva, realmente es mi clima favorito, amo que llueva algún día me encantaría tratar en paracaídas y pues es una de mis metas para el 2020 y pues acomodamos, no creo que tú me encantaría conocer a Luis Colón no me gusta maquillarme, realmente es algo que me encanta hacer pero no me gusta hacérmelo en mí, o sea no me gusta maquillarme ni usar pestañas, siento que me veo muy equis entonces me gusta maquillar pero no me gusta maquillarme tengo mi nariz super fea, sé que la tengo así como de, como de, como de cotorrito cuando estaba chiquita siempre me gustaba andar bien, bien arreglada de hecho decía que quiera una niña fácil y pues ahorita es lo contrario no tengo novio, me gustan las personas mayores que yo a mi me gustan mayores me encantan las crepas, me encantan las crepas de filadería así que cuando quieran invitarme a una, comentenme el día, la fecha y la hora solamente he tenido tres novios no me gusta ir a la playa, realmente siento que prefiero ir más a unas albercas o así estar en una alberca cuando estoy en la playa no sé por qué motivo, siempre me duele la cabeza pero el ruido de las flores obviamente es algo bonito pero no me gusta soy bien, bien pelosa como quien sea me encantan las rosas rojas mi chocolate favorito son los terreros unas bolitas así que tienen arriba como como una cosita así como doradita o planteada no sé me gusta usar moños en la cabeza aquí un monito aquí y así pero pues ahorita no me puede ponerlo nací el 26 de febrero del 2002 no me gusta el olor del agua tardo demasiado en el baño mi comida favorita es el mole y la pizza no me gusta hacer lo que hacer mucho demasiado en el beso mi aplicación favorita es Instagram realmente me encanta estar en Instagram tengo cuatro hermanas de mis cuatro hermanas soy la más pequeña vivo en Arteaga Muchoacán solamente nací aquí en Arteaga Muchoacán duermo con un pie afuera de la cobija y a veces si me da como que me dice y así porque me puede jalar la patrulla pero por el modo a ti me gusta para que me pegue como que airecito y así entonces pues no importa comencé a maquillar desde los 16 años tengo tres sobrinos que son cotas dos de mis hermanas ya están casadas o sea juntadas no casadas pero están juntadas realmente tengo el carácter de mi papá es muy enojoso me gustan los taquis con muchísimo chile los taquis moraditos y así y así me gustaría estudiar odontología soy muy 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 desesperada como cuando voy a maquillar y así que no llega una persona rápida a su cita como que si me desespero y digo ay pues ya ha dicho tarde y así y soy muy desesperada o cuando llamo a mi mamá mandados y así que no se apura pues me enojo y me empiezo a desesperar y él más hasta la quiero dejar ahí duermo con la boca abierta me gusta mucho mucho andar en la calle así como carachita dando vueltas me encanta me encanta estar con mi familia con mi hija con mi familia así 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 entonces me encanta estar con mi familia creo que ya la había dicho pero no sé soy bien celosa creo que sí creo que sí la dije pero pues no importa la repito porque es cierto me enojo de todo de todo de todo hasta cuando mi mamá me dice paola vente a comer ay pues ahorita baja ay es que me pongo igual de loca me gustaría tener solamente tres bebés me encantaría maquillar alguna celebridad y pues así que con esfuerzo y dedicación algún día voy a ser alguien muy grande voy a maquillar no nada más a una sino demasiado, demasiado, demasiado la número 50 no me gusta mi cuerpo para nada nada, nada bueno amigos esto fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado demasiado si fue así no olvides darle like suscribirte y comentar algo así muy muy bonito para mí o alguna sugerencia algo que no te guste de mi edición de mis videos yo te voy a aceptar de todo puedes comentar aquí abajo lo que tú desees no olvides obviamente seguirme en cuentas para que te des cuenta de lo que hago de lo que sube así, así, así entonces yo te quiero agradecer por estar inscrito a mi canal y como te digo si tú aún no te suscribes pues no sé qué esperas para hacerlo pero pues así es voy a estar grabando un poquito más como les había dicho que iba a subir video cada sábado van creo como dos sábados que no estuvo pero como les digo no sabía qué hacer no tenía ánimo no sabía nada nada, nada no sabía qué rollo entonces pues aquí estoy con este video espero les guste muchísimo y por favor no le den dislike porque me desaniman y pues yo quiero que me animen para yo seguir subiendo videos y los quiero muchísimo 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 y por favor suscríbanse y obviamente ayudenme a compartir no sean malitos pues entonces nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!